¡Suscríbete al canal! Mientras que yo te sigo amando Que seas muy feliz, que encuentres amor, mi vida Que nunca mi amor te digan adiós un día Perdóname mi amor por todo el tiempo que te amé Te hice daño Te amé de más y fue mi error Que soledad estoy sin ti, lo estoy pagando Que seas muy feliz, que seas muy feliz Mientras que yo te sigo amando Ábrame esa puerta inmediatamente ¡Vamos! 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 ¡No, no, no! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¿Pero dónde está Lázaro? Están en la entrada y quieren matar a la tron. ¡Vamos, por las armas! ¡Por las armas! Así que tuvieron el valor de llegar hasta aquí. ¿Y para qué? ¡Para acusarme de la muerte del cura! ¡Tú lo mataste! ¿Y quién me acusa de eso, Chucho? ¡Tú! ¡Él fue! ¡Él fue! ¡Él lo mató! ¿Qué pasa, Chucho? ¿Por qué no contestas? ¿Tú me viste matar al cura? No, yo no lo vi. Pero Lencho me mandó a buscar a la cantina. Él asegura que tú lo mataste. ¡Lencho! ¿Y ustedes le hacen caso a un capataz que tuve que meter a la cárcel porque precisamente él fue el que mató al cura? ¡Oígame bien! ¿Quién está en la cárcel? ¿Lencho o yo? ¡Vamos a entrar! ¡Derribemos a esa perra! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos a entrar! ¡Por favor! Si alguno de ustedes entra, lo mato aquí mismo como un perro. ¡Y nadie, óiganlo bien! ¡Nadie! Me va a decir nada porque ustedes son los que me vinieron a provocar hasta acá. ¡Lo mejor es que te entregues! Si eres tan hombre, ven tú a apresarme. No eres más que un malagradecido y tú eres el que anda lebrestando a la gente. ¡A ver a cómo nos toca, Chucho! ¡Adale, pues! ¡Venga, muchachos, empiecen a disparar! ¡No, no! ¡Vamos a acabar con esta bola de méndigos! ¡No disparen, se lo suplico! ¡Chucho! 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 ¡Esto es una locura! ¡Ustedes no pueden tomar la justicia por su mano! ¡Mejor vayan por las autoridades! ¡Chucho! ¿Estás seguro que Ignacio mató a la remullo? ¡Que sea la policía quien se haga cargo de eso! ¡Por favor, muchachos! ¡Muchos de ustedes tienen hijos! ¡Por favor, piensen en ellos! ¡Miren! ¡Si los matan, se van a convertir también en asesinos! ¡Por favor! ¡Chucho, por lo que más quieras, llevas a estos hombres! ¡Déjalos, Yulisa! ¡Que se avienten si son tan machitos! ¡Dale, pues, mendigos! ¡Chucho! El padre no probaría lo que quieren hacer. ¡Se lo suplico, váyanse, por favor! ¡Se lo suplico! ¡Dale, gracias a Dios que no voy al pueblo a denunciarlos! Aunque yo no ocupo de eso, ¡me los treino a balazos aquí mismo! ¿Ah, sí? ¿Y como cuántos matarías? Porque con uno solo que quedara vivo, bastaría para arrastrarte por todas partes. ¡Por Dios, Chucho! ¡Y tú te vas por delante, Chucho! ¡Váyanse! ¡Ignacio tiene a mi hijo! ¡Necesito recuperarlo! ¡Eso es cierto! ¡Lencho me dijo que a su hijo se lo llevaron para Santo Tomás! ¡Pues no, Chucho, ya no está allá! ¡Ahora lo tengo escondido en otra parte! ¡Maldito! 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 ¡Chucho! ¡Chucho, por favor! ¡Que ustedes matan a Ignacio! ¡No voy a poder volver a ver a mi hijo! ¡Por favor, se lo suplico! ¡Váyanse! ¡Se los pide una madre con el corazón en la boca! ¡Estoy muerta de miedo por mi hijo! ¡No me quiten la oportunidad de tenerlo otra vez en mis brazos! ¡Váyanse! 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 Este niño en cualquier momento se va a despertar y con hambre. ¿Qué puedo hacer? Tengo que ver a Ignacio. Aunque no, si voy a la cocina, Justina nos va a descubrir. ¿Pero qué le pasa a la gente de este pueblo? ¿Se han vuelto locos o qué? ¡No pueden tomarse la justicia por su propia mano! ¡Arítense! Ahora mismo nos vamos para Arroyo Negro. Buenos días. Comandante Carrillo. Sí, ¿en qué puedo servir? Mucho gusto. Quiero pedirle que vayamos a Arroyo Negro. Comandante, tenemos que rescatar a Yulisa Torres Quinteros y a mi hijo de las manos de Ignacio Aguirre. ¡Tránsito! ¿Qué pasó? ¡Ay, Teresa! ¡Qué desgracia! ¿Qué pasó? ¡Yulisa! ¿Qué le pasa a Yulisa? Ignacio la tiene en Arroyo Negro. Pero, pero no había ido por ella el doctor. Sí, quería matar a Ignacio, pero Yulisa lo convenció de que se fuera. Si el doctor no le hacía caso, Ignacio hubiera matado a su hijo. ¡Maldito miserable! ¿Y dónde está el doctor? En la comandancia. Fue a buscar ayuda para sacar a Yulisa y a su hijito, Teresa. ¡Ay, Dios! ¿Qué hacemos? Ese hombre está desquiciado, comandante. Y yo temo por Yulisa y por mi hijo. Ahora mismo salimos para allá. Me voy con mis hombres. Yo la acompaño. No, usted no se estorbaría. Lo siento, pero no puedo dejar que nos acompañe. Yo quiero ir, comandante. Desgraciadamente no hemos tenido ninguna noticia. Ni de Yulisa ni del niño. Yo estoy desesperada. No sé qué hacer. En la casa de la señora Leticia tampoco hay noticias. Y con eso de que ella está detenida... Está detenida. ¿Ha hablado con ella? No, no, señora. Esa mujer merece un gran castigo. Nadie se puede robar un hijo ajeno y quedar impune. ¡Nadie! Solo una madre sabe lo que se sufre en un momento tan difícil. Así es, señora. Vaya, hasta que te dignaste venir a verme. ¿Qué esperabas? No quiero verme involucrado. Te robaste al hijo de tu marido y eso es muy penado. Maldito sea Luis Ángel y Yulisa. Ojalá se muera sin poder encontrar a Sueldo. Ese va a ser su castigo. ¿Y el tuyo? ¿No has pensado que puedes pasar mucho tiempo aquí encerrada? No. Ni lo sueñes. Mi madre va a pedirle dinero a Ignacio para sacarme de aquí. No será tan fácil, Leticia. Te harán un juicio y... ¿Y me condenarán? Eso es lo que más quisieras, ¿verdad? Pues vete al demonio. Yo solo vine a decirte que tuve que declararlo. ¿Y qué dijiste? Pues la verdad, que tú y yo éramos amantes. Eres un estúpido. ¿No ves que así Luis Ángel va a tener un arma contra mí para que le dé el divorcio? No podrás evitarlo, Leticia. Esta vez sí lo perdiste. A mí también. Tuve mucho miedo de que lo mataran, Justina. Yo también, niña. Es lo único que le queda. El odio de todo San Felipe. Siento tanta lástima por él. Voy yo no, Justina. Y no voy a esperar más. Ignacio me va a dar a mi hijo. ¿Carmelita? Comunícame a la comandancia. Justina se extrañó porque yo nunca tomo leche. Esto es una locura, Nacho. Nos van a descubrir. Deja que me lleve al niño, ¿sí? No, ahora no puedes irte, Felipa. Seguro que todavía anda esa gente por el camino. Desgraciados. Mira que venirme a amenazar. Debí haberlos matado a todos. Eso no me gusta nada, Ignacio. Acabemos de una vez. ¿Cómo vas a darle al niño? Tú no puedes hacer eso. Se reirían de ti. Todos pensarían que te acobardaste en el último momento. Que no eres hombre para vengarte de tu mujer. Mátalos, mátalos a los dos, Nacho. ¿Cómo te gustaría que fuera yo a la cárcel, verdad? Para poder burlarte de mí. No, ¿cómo crees? Solo piensa que cualquiera del pueblo puede darte un tiro en la espalda. Que si vas tú solo al pueblo, te pueden matar. Se fueron, sí. Pero quién sabe qué hay en sus cabezas. Tú no puedes fiarte de nadie, ni siquiera de Justina. El comandante ya viene en camino, Justina. Dios mío. Esto le va a costar la muerte a Ignacio. Él no va a permitir que entren a esta casa. Ay, Justina. Buenos días, Justina. Ahora Ignacio Aguirre va a decir por todo San Felipe que somos unos cobardes. No, Chucho. A mí no me importaba morir. Si no le disparé fue por lo que dijo la señora Yulisa. No, Chucho. No, Chucho. No, Chucho. ¿Pero ustedes de verdad creen que Ignacio Aguirre le va a regresar a su hijo? Ese maldacido no va a hacer absolutamente nada. Ya lo verán. No, no, no. No pueden matar a mi hijo. Pues estuvo así de ocurrir, señora. Si la niña Yulisa no le suplica. Yo pensé que iban a dispararle. Lamento mucho lo de Leticia, señora Ofelia. No sé cómo ayudarla, Yulisa. Yo sé que hizo mal, pero... pero es mi hija. Y yo, en cambio, todavía no puedo liberar al mío. ¿Dónde está Ignacio? Está encerrado en su recámara. Acabemos con todo esto, Felipa. ¿Qué vas a hacer, Ignacio? Lo que tú no pudiste hacer cuando nació. Voy a acabar con él, Felipa, pero quiero hacerlo delante de ella. Que sufra. Que siente el mismo dolor que he sentido yo. Esa va a ser mi venganza. Al fin, Yulisa Torres Quintero se va a arrodillar ante mí. Suplicándome que la quiera. Porque si no, hace a cabo con su hijo en su cara. Dámelo. Hijo. No, yo creo que mejor me voy. Si esa gente regresa, nos van a matar a todos. ¿Tú les hubieras disparado, Jacinto? No, pero quién sabe si ellos a nosotros sí. Eso de que piensa que estamos del lado del patrón. El patrón no tiene alma. ¿Por qué no le da al niño a la patrona para que se vaya y todo termine en paz? No, chava, esto ya no lo para nadie. Esta gente puede tomar venganza. Yo renuncio. Me voy aunque me quede sin trabajo. ¿Has tenido a este niño encerrado aquí mientras su madre está desesperada en la sala? ¿Qué me importa? No me digas que ahora te vas a preocupar más por Julissa que por mí. Pero si lo hago por los dos, sobre todo por el niño. Él no es culpable de nada, hijo. Leticia está detenida en la capital, acusada de habérselo robado. La van a condenar, hijo. Pero si tú le entregas el niño a Julissa, suspenderán la condena, hijo. Entonces te van a condenar a ti, Nacho. Mira, a ti también, Felipa, porque tú te prestaste a eso. ¡Es un crimen! ¿Crimen? El crimen es lo que han hecho conmigo. A tu mamá eso no le importa, Nacho. Como no le diste arroyo negro, ahora lo que quiere es verte hundido. Claro, así se queda con todo, ¿no? No le escuches, hijo. Por favor, esa mujer no es buena, no puede ser buena, no te quiere. Hazle caso a tu madre. Dame al niño, por favor, dame al niño. Deja que se lo entregue a Julissa y nos vamos, y te juro que en la vida te vuelvo a molestar, pero dame al niño. Hablan esa reja en nombre de la ley. No podemos, señor. No tenemos la llave del candado. El patrón no quiere que entre nadie. Apártense. Hágase a un lado. ¿Escuchaste, Justina? ¡Un disparo! ¡Un disparo! Si esos desgraciados regresaron, esta vez no se van a ir vivos. Dame al niño, por favor. Dame al niño. Ignacio, por favor. ¿Dónde está Ignacio Aguirre? ¡Comandante! ¡Muérase, por favor! ¡Él tiene a mi hijo! ¡Sí, señora! ¡Por eso estamos aquí! ¡El doctor Saldívar fue a verme! ¡Abra, por favor! ¡Abra! ¡Luis Ángel! ¿Qué has hecho? ¡Vamos a salvarlo, mi vida! ¡Vamos a salvarlo! ¡Vamos! ¡Luis Ángel, por favor! ¡Mi hijo! ¡Han prometido un gran error! ¡No te acerques! ¡Más vale que se largue inmediatamente, comandante! Si no lo hace, me van a obligar a matar a este niño. Ignacio... ¡Mátame a mí, pero a él no! ¡Te odia! ¡Pero tú sí! ¡No le hagas caso, Nacho! ¡Mátalo! ¡Véngate! ¡Que pague por todo lo que te ha hecho! ¡Te engañó, mi amo! ¡Ese hijo es de otro! ¡Todo San Felipe va a decir que Ignacio Aguirre ya no tiene valor ni para vengarse de su propia mujer, aunque ella lo haya traicionado en su propia casa! ¡Mira, Felipe! ¡Si no te callas, te voy a matar! ¡Bajen su alma a tu final! Hijo, hijo, mírame. Soy tu madre. Piénsalo. No le hagas daño a esa criatura, hija. ¡No soplego, Ignacio! ¡Déjenme pasar! ¡Por favor, déjenlo pasar! No saben cómo me gustaría matarlo delante de Yulisa. ¡No, tú no eres un asesino, hija! ¡El seréguense, Ignacio! ¡Lo tengo rodeado! ¡No! Lo van a disparar, comandante. Porque si lo hacen, mataría al niño. ¡No! ¡Que lo disparen, comandante! ¡Se lo suplico! ¡Por Dios, se lo vuelvo! ¡No disparen! ¡Ignacio, mírame! ¡Mírame! ¡Estoy dispuesta a hacerte el hombre más feliz del mundo! No te comprendí. Perdóname. Pero si tú me das a mi hijo, yo te juro que me quedo a tu lado para siempre. ¡Dámelo, Ignacio! No mientas, Yulisa. No es así como me vas a convencer. Tú me desprecias, me odias. ¡Es un hecho! ¡Hortada de una vez! ¡Mátalo! 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 ¡Mátalo, macho! ¡Ten piedras, hijo! Comandante, por favor, olvidé que me dejen pasar. ¡No quiero que maten a mi hijo! ¡No me obligan! ¡Dónde que me dejen pasar! ¡Mátalo! ¡Esto puede costarle la vida! ¡Mátalo! ¡Mátalo, macho! ¡¿Pero por qué? ¡No! 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 ¿Por qué lo hiciste? ¿Qué haces, Ignacio? ¡Ahhh! ¡Desarma, Ignacio,aguirre! ¡Suéltenme, soy médico! ¡Ignacio! ¡Aléjate! Comandante, por favor, que diga su pedro. Comandante, está muerta. ¡Ya cállate! Si alguno de ustedes se acerca, voy a tener que matarlo también, ¿no oye? ¡Inasio, tu maldad no tiene límite! ¿De qué te quejas? ¡Él fuiste la que me creaste! ¡Pero para hacerte feliz! No lo soy. ¿Por qué tienen que serlo ellos? Déjenme matarlo. ¡Basta ya! Ignacio, usted está agotando mi presencia. Déjenme su arma. No quiero dar la orden para que lo maten. Usted no podrá salir vivo de esta casa. Ya lo veremos, comandante. Si alguno de ustedes me dispara, puede que me mate. ¡No! ¡Pero también al hijo de Yulissa! ¿Lo ves? Son ellos los que quieren matar a tu hijo. ¡No! ¡No lo hagan! ¡No disparen! ¡Se lo suplico! ¡No maten a mi hijo! ¡Chilerio! ¿Lo ven? ¡Aún soy el patrón de arroyo negro! No, hijo, por favor. ¿Hasta cuándo? Así me te mato en frente a mi hijo. ¡Inasio! No te voy a acusar de nada. Solamente me llevó a mi hijo, te lo juro. No me jures nada. Una vez me juraste amor frente al juez. ¡No! ¡Amor, no! ¡Nunca! Mi fidelidad es ser mi mujer para toda la vida. ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡Pero acuérame a mi hijo, por favor! ¿Y tú crees que soy tan estúpido para hacerlo así nada más? ¡Silverio, trae mi trabajo! ¡No, patrón! ¡Pero el amor de Dios, patrón! ¿A dónde va a ir? ¿Y desde cuándo les tengo que dar explicaciones a los peones idiotas? ¡Ya no, patrón! ¡Ustedes trabajan para mí! ¡Ya no le tenemos respeto! ¡Usted quiere matar a un niño! ¡No! ¡Ya no vamos a seguir a su lado! ¡Que vayan por mi caballo, desgraciados! ¡Dale el caballo, Silverio! ¡Pero patrón! ¡Haz lo que te diga, traelo! Los niños están tristes. ¿No quieren jugar? ¡Ay, pobrecitos! Extrañan mucho a Yulisa. ¡Pobre Yulisa! ¿Cómo estará? Yo solo le pido a Dios que pueda encontrar a su hijito con bien. Señora, aquí la buscan. ¡Adelante! Buenos días. Buenos días, señora. Mire, mi nombre es Luz María Díaz. Mucho gusto. Mucho gusto. Siéntese, por favor. ¿En qué podemos servirla? Ando buscando mi nietecito. Se lo perdió a mi hija hace seis años y... y ha sido como un calvario para nosotras. Mi hija ha perdido la fe en encontrarlo, pero... pero para una abuela siempre hay esperanza. ¿Y qué lo diga usted? Pero, por favor, cálmese. Y siéntese. Sí, pero... Por favor, Eli, cuéntenle. Ay, esta espera me está matando. ¿Por qué no regresa? Solo le pido a Dios que... que no cometa ninguna locura. Es que hiciste mal en darle la pistola de doña Paula al doctor, Tancito. Ay, lo vi tan desesperado.